Escúchame, que tengo que contar la lebrerilla Ah, sí Que me dijo, me dijo ayer de forma, de forma así, épicamente Épico-fantástica ¡Una manzana! No, no me dijo una manzana, me dijo Oye, ¿se acabará algún día Mundo Chiquito? Y dije, no, no Y dije Ahí va, pared A ver, ¿qué me mete, Paco? ¿Qué me mete, Paco? El pato bola de tenis Ha puesto un huevo Ha puesto dos, ha puesto tres El pato huevo de tenis Ha puesto cuatro, ha puesto cinco, ha puesto seis El pato huevo de tenis Ha puesto cuatro, ha puesto cuatro El pato huevo de tenis Deja al patito Déjalo con sus cubitos Déjalo que ponga diez Matías, está que se sale Es mi mamá Matías No, no, no no Uy, va ¡Oh, mira! ¡Oh, mira! ¡Oh, mira! ¡Oh, mira! ¡Qué coño! ¡Ey! Esto es aquel Tú no, cómo está No, cómo está mi... ¡Volando! ¡Tú no, cómo está mi... ¡Ah! ¡Coño! ¡Oh, cómo está mi... ¡Oh, cómo está mi... ¡Qué coño! ¡No eres hombre! ¡Esta runa me suena! Runarnos por el mundo ¡No! ¡No! ¡Vamonos! ¡Corre! ¡Corre! ¡Hola! 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 ¡Hola, tío! ¡Hola! 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 ¡Hostia puta! ¡Mi cama! ¡No hay más chichicheta! ¡Mi cama dice gilipollas! Y la puta montaña que... ¡Ja, ja, ja! Yo sé... ¿Qué haces? ¡Batman ahora! ¡Que me he bajado los pantalones y no lo he salido! Tengo frío ¿Qué pasa, tío? ¡Pero qué mierda! ¡Escúchate, Nacho! Me voy a hacer un remake de Charlie voy a ver lo que viene siendo organizar windows, ¿vale? como te digo, echar un tronco al aserradero a ver si te lo explico que tengo a hamilton en la pole hay la puta de oro, tío creo que he entendido, creo que voy entendiendo osea tienes lo que viene siendo asomando la cabeza de tortuga, ¿no? si vamos, tengo a Eto'o en el túnel de los estuarios madre mía ¡Tengo a jordan colgando del aro! tengamos a jordan colgando del aro ehh, sinxietto ¿donde vamos a tener estos rincons? ¡ Hijo de puta! ohhhh, yanno otra vez no, tío es que la imagen desde aquí la imagen desde aquí mola un huevo chincheta ¡Vuelva! ¡No me he caído, tío! ¡Mira, al lado! ¡Corre, reza! ¡Reza! ¡No te cuinko nada! ¡Mierda! ¡Mira, vas con la flecha cegamente! ¡Hay dos conejos aquí! ¡Hijo puta 22! ¡Lo tengo! ¡Mira, tengo un conejo y un caballo, Torancho! ¡Oye, oye! ¡Oye va! ¡Torancho, ponte un conejo en la cabeza! ¿Qué haces? ¡Volar, tío! ¡Joder, cómo ocurre! ¡Ya venir de las trepas rusas! ¡Ya venir! ¡Y venir acá! ¡Viene bebido el hijo puta! ¡Venir acá! ¡Bemir calentitos de vodka, yo! Tronete, ¿tú qué dices? ¡Vamos a buscar caballos! ¡Claro, claro, claro! ¡Muy bien, Tronete! ¡Escuchame una cosa! ¡Tú ve por allí! ¡Tú ve por aquí! ¡Y dejamos al peluche aquí! ¡Yo! ¡Claro, tío! ¡No te preocupes! ¡Bueno, vale, vale! ¡Pero yo no voy a decir nada! ¡Lo explicárselo, que luego viene mi hermano! ¡Sí, sí, tú no te preocupes, Tronete! ¡Tú confía en mí! ¡Venga, borré una bruja! ¡Hala, hasta luego otra vez! ¡Solo se lo borra decir que la generación de mundo es Minecraft en la polla! ¡Solo se lo borra! ¡Déjame! ¡Jajaja! ¿Sabes qué te digo? ¿Sabes qué te digo, Chinchetto? ¡Que no te digo, Trigo! ¡Por no decirte! ¡Ferdericoooooo! considera muerta a tu siguiente mascota sea la que sea